Música 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 Muy buenas dragones y dragones Estaba grabando un nuevo video Aquí en la isla taura De Dorea Mucela Twilight Princess Wind Waker Porque me confundo con Twilight Princess y Wind Waker Creo que es donde estoy tan acostumbrado a grabar Twilight Princess es Este motivo creo Ya A ver No, no puedo presumir Pero fui una joven Miss Taur Eh, ah ¿Fue una Miss? No manches Diablo señorita Como los premios de esta Los lleva, ay Los lleva estos tipos de concursos Eh No sé cuánto De las Eh No sé cuánto Algo así Algo así Eso lo entendí ¿Cómo se llamaba el concurso? Déjenme en los comentarios ¿Cómo se llamaba el concurso? Que no me acuerdo Eh, a ver No me voy a ver No, no, no me voy a ver Si chichón Que cocina ¿Eh? ¿Acaso no conoces el jugo? Ah mira Es dicho de una Monsterisa sustancia que permanece Natural y encierra un Poder colectivo El jugo de chichón es un ingrediente De las mas efectivas que se conocen Si traes una botella vacía ¿Tras una botella vacía? No, no Tengo botella vacía Lo siento amigo Ahora sí Oye, este ¿Buscas una vela? A mi no me preguntes ¿Acaso tengo pinta de ser navegante? No estoy de animo para conversar ¡Lárgate! ¿Cómo se puede ser tan pesado? ¡Ay, qué malhumorado! ¡Ah, él! ¡Ah, él tiene la vela! A ver Vengo de tierras gílicas Donde tu casa La ventesca llega a la isla Taurá He atravesado naves y mares malditos He caminado por una feroz tormenta Dejó mi barco hecha astillas Pero aquellos que salvaron milagros Justamente sin ningún rascuñón ¿Cómo perezas? Deduzco que eres un viajero ¿No me comprarías Aquellos La gente del pueblo no le interesan Ni le trae a viajar Por el océano peligroso Aquí yo estoy sin... Te lo ruego Necesito dinero Necesito negociar Te lo dejaré de los 80 rupios ¿Qué dices? ¿Lo compro? No es nada ¡Gracias! Ahora podré ir en marcha a mi negocio ¿Entonces? ¿Quieres? ¿Entonces aquello? La vela La vela Si, se escuchaba sospechosa Te aseguro que será una buena compra La vela es la más maravillosa del mundo Vale, vaya Y aquí te voy a poner una cámara, ¿no? Si no mal, recuerda mi falla de memoria Pero esto lo haré fuera de cámaras Oh, hola Mmm, ¿tú quién eres? No, fío de extraños ¿Por qué? Por pequeños que sean ¿Dónde diablos eres? Hace años ofrecí un techo Por una noche a un viajero desconocido Y me robó Mi preciada cámara lumifica Una manera maravillosa de volverme a favor Recuperaré Con esa caridad inocente Te garantizas que todo el sujeto Vete sin protestar ¡Fuera! Chuta ¿Qué, qué, qué? Tengo Creo que yo aquí tenía que rescatar a Tingle Eh, Tingle, ¿dónde estaba? Tingle A ver Tingle Una hora después Tingle ¡Dingan! misma ropa verde mismo gorro acaso eres mi pequeño duende mi querido duende vaya has capturado la onda telepática los tingles has venido a rescatarme no es cierto no me digas nada tingle tingle te entiende igual que si me llamo tingle he buscado a ti y a los tíos también de que ser un duende me has confundido con un delincuente y me han puesto en las rejas que falta de consideración oye me sacaría sacarías a tingle de aquí y llamarme con los tuyos no soy un duende como lo saco cinco minutos después aquí 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 hola libre a ver ha sido bacán que hubiera dicho libre urra a eso sí urra gracias gracias tingle te da una pequeña cosa de actitud tingle tingle tulipa convierte objeto nos ha obtenido el tingle visor cuando estés en apuros consola genial te ay dios una genial de manches la consola genial de una puerta de mando de cables gameboy con la gamecube me llamarás a tingle ahora adelante estaremos amigos nos separaremos voy a la isla persona para ir a sus tierras no te vayas sin mía yo me tengo que ir ah no olvidaba de algo importante el duende que vivía pero verdad verdad vale ahora lo cuando salgas el modo trata de los mapas de tingle no te olvides vale cuál era el objeto como consigo la cámara yo rescate a tingle pero él no tenía la cámara así que bueno lo averiguaré después vamos aquí abajo ajá esa carita de satisfacción apostó que he conseguido la vela tendrás que enseñarte a navegar subir a borda favor escribord de la cámara y ya ya entendido no repítemelo y está bien subes a bordo pones a favor pulsando a as has conseguido la vela así que ponlos ahí aprovechando el viento la le echa dirección a favor Arriba y detente y reduce Vale, ahora sí La cosa En el mar hay pocos puntos de referencia A la carta náutica Será posible Que será imprescindible Te he marcado a un lugar donde tienes que ir Bueno, a donde tenemos que ir Cuando te pierdas en el mar Pulsar arriba, nos soplás la carta náutica Sopla el viento del oeste Nos llevará al este ¿A dónde vamos? Vale ¿Cómo era? ¿Cómo va por aquí? Hola, ¿hay alguien? ¿Hola? ¿Hola cerebro? ¿Estás ahí? Su llamada no puede ser procesada Aquí Chuta, no, no No quería ser eso Y lo vamos a dejar aquí Bueno, dragones Vamos Un minuto Ah, es que en el Among Us ¿Cómo se ha avanzado? ¿Te acuerdas? Se ha randomizado Bueno, dragones Hasta aquí el video Y nos vemos en la próxima Y para a mi No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no